Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Atención vecino, pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino. Atención vecino. ¿Quién está en la casa? La jugada, pastilla, cerró mucho de tequila, el padre vacila, dilata de la popela, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en juego, bien ruli, vamos para encima. No puedes hablar de mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingaste la veda, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Oh, estamos en romo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! Suéltame en banda porque... Yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Yo me caiga atrás que te funde. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Cuando tú me mantengas, blanco. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Es más, te voy a decir algo. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Es que no le debo un beso a nadie, con las manos arriba. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Cuida y disfruta. Dímelo, Chino Víctor Calna Shadow Towers Diga toda, Donnie Qué maldito humor Diga toda, Donnie 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 Diga toda, Donnie